Hola, soy Juan Cristóbal Guarelo, periodista, y les quiero recomendar, hay mucho para leer siempre, pero esta novela de Pedro Mayral, escritor argentino bien particular, que se llama El año del desierto, y viene bien en esta época debido a que se trata, narra el enclaustramiento de la sociedad de Buenos Aires a partir de una especie de enfermedad que viene desde el campo, digamos, como que el campo se empieza a tomar la ciudad, pero además la sociedad empieza a retroceder en el tiempo, entonces en esta época de coronavirus y de enclaustramiento tiene mucho sentido la novela de Pedro Mayral, El año del desierto, narraba en primera persona por una mujer, bien buena, Mayral, El año del desierto, se los recomiendo.